Bueno, estamos en Torrao, la cooperativa agrícola Nuestra Señora de las Nieves y vamos a ver el proceso de fabricación y conservación o almacenamiento del aceite en la cooperativa, ¿vale? Así que vamos a asistir a una explicación un poco del encargado de la fábrica, ¿vale? Vamos a verlo. Lo que estamos viendo es... Esta es la torva de recepción, donde se echan las aceitunas. Cuando viene el agricultor, deposita aquí las aceitunas. Bien remorques, sacos. Aquí, en este almazón de hierro, entra la aceituna, se cuela ahí dentro y pasa por las tolvas, por las cintas transportadoras. La aceituna sube por ahí, sube. ¿Y qué hace la aceituna cuando llega aquí? Es da una limpiadora, dobladora, le quita las hojas y la tierra que puede tener. Es una... Como vemos, el montón de hojas secas, frescas, de todo lo que es palito. Es una... Tiene una turbina con aire, una turbina con aire, unos ventiladores, que cae la hoja ahí. Y eso es para las cabras. Y las cabras son las que se comen en todo el proceso de todas las hojas. Y ahora entramos. ¿Y esto es? Esto es, bueno, el ordenador y la báscula. Esta es la báscula donde ya la aceituna se pesa ya limpia. Está ahí. Ahí vemos... ¿Qué son las secretarias? Estas son las secretarias que tenemos aquí. Bueno, aquí es donde se pesa la aceituna. Ahora, después de pesada, después van a las tolvas de recepción. Después van a las tolvas de recepción. Que son aquellas, ¿no? Que son estos dos grandes cubos. La aceituna luego sube por allí. Sube y vacia a las tolvas estas. A una tolva y a otra tolva. ¿Cuántos kilos le puede caber a una tolva? 30, 30 mil kilos. 30 mil kilos a cada una. Más o menos. Una un poquillo más, otra un poquillo menos. Sobre 30. Sobre unos 30 mil kilos a cada tolva. 30 mil kilos y 30 mil kilos. La aceituna después de la tolva pasa por la lavadora. Una lavadora que pasa con agua, se filtra las piedrecitas, todas las impurezas que pueda traer la aceituna. Se lava, se limpia y luego, ¿qué hace? Después pasan a... A un rodillo, un rodillo que es como una turbina, que va subiendo la aceituna hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Y vamos a ver dónde nos lleva. Va a llegar al molino. Después del lavado de la aceituna, sube por aquí. Un sinfín, esto es un sinfín. Un sinfín, que se llama... Y cuando cae aquí, ¿cae para qué? Para molerla, un molino. Un molino. Tiene una gripe y unos martillos y la va machacando. Esto es lo que va machacando, aplastando la aceituna. Una vez que cae aquí, cae aquí. Y este es, digamos, el molino. El molino. El motor del molino, que va moliendo, va machacando la aceituna. Y luego pasa... Después pasa a la batidora. Por aquel... Otro sinfín, que va... No, por aquel conducto. Otro sinfín, ese otro sinfín. Una vez que la aceituna ya está más aplastada, machucada aquí, pasa por el sinfín, vemos el tubo que introduce, se introduce dentro de la fábrica. Allí vemos el tubo que hemos visto por la calle y va a parar... A la batidora. A una batidora. La aceituna, una vez ya machacada, pasa a lo que se llama la batidora. que el objetivo de la batidora es... batir la masa. Bate la masa. Bate la masa. Con el objetivo, luego... Hombre, de que se vaya saliendo el aceite, mejor. Ahí vemos unos... unos rodillos... que van mezclando. Y esta máquina se llama... Batidora, batidora. Una batidora. La batidora no es manual de la casa que tenemos para batir la mayonesa. Para la mayonesa industrial... Bueno, luego... Luego de aquí pasa al decante. Luego pasa... Al decante. Al decante. A través de esta tubería. Sí. Viene por aquí... Hay una bomba que lo que hace es que la masa pasa al decante. Le tengo a la bomba... una bomba con la masa... pasa por aquí. Por este tubo. Y va a parar... Al decante. Al decante. El decante tiene... el objetivo, la misión de... Por centrifugación va separando lo que es la masa... del aceite. Por un lado sale el orujo... y por el otro lado sale el aceite. Eso. Entonces es como una centrifugadora... Una centrifuga. que lo que hace es separar... el aceite de la masa... que es el orujo. Después por aquí sale el aceite. Una vez que ya... la máquina está haciendo su trabajo... por este tubo... sale el aceite. ¿Qué hace? Y es un tamiz. Lo que hace es vibra... para que se queden ahí las impurezas... que pueda tener todavía. Y por debajo pasa el aceite. Ya el aceite pasa por una bomba... después de aquí. Una bomba pasa... a esta otra centrifuga. Luego para que ahora la tenemos a desmontar... que lo que hace es limpiar el aceite. Tiene unos platos... lleva agua... y lo que hace es limpiar el aceite. Luego el aceite cae... a este depósito... este pequeño depósito. Aquí se va decantando... si tiene alguna impureza. Después pasa a este. Es como... dos depósitos en uno... que el aceite que hay aquí... que hay aquí... aquí se quedan las pequeñas impurezas... que pueda tener... luego pasa a otro depósito... y ya de aquí... pasa a los aclaradores. Son tres depósitos también... que es también para que vaya decantando el aceite. Entonces después de... aquella máquina que hemos visto allí... viene por unas tuberías... que viene a unos decantadores... unos depósitos... que es también para que se asiente un poco el aceite. Y el orujo... Y luego... El orujo... para que se sobra... El orujo... que son las impurezas de... después de haber molido... todo... el pellejo y todo... viene a parar... a este depósito que está en el exterior. Ahí va. Hay dos depósitos... Y el orujo... ¿qué hacen con él? Se lo llevan a una orujera. ¿Y sirve para...? De ahí sacan aceite de orujo... y después también el hueso... que sirve como biocombustible. Eso. Después de... los depósitos... El biocombustible lo utilizamos nosotros aquí. El biocombustible... o sea que... aquí se recicla todo. Hueso... todo. Después de... de... los depósitos que hemos visto... estos son los huesos... de la aceituna. Los huesos de la aceituna... que sirve... para... la calefacción de la fábrica. Para la calefacción de la fábrica. ¿Qué es eso será la caldera? La caldera. Que calienta... El agua calienta la batidora. El agua calienta la batidora. Y después ya de ahí... pues al bidón... Ya de recicción la bodega. Después de todo el proceso ese... el aceite... por una bomba... viene a parar... a los depósitos. Tenemos cinco depósitos... aquí en este... en esta nave... que cada depósito tiene... sobre 30.000 litros... alrededor de 30.000 litros... de aceite... cada depósito. Este año... se va a superar... el millón... doscientos mil... kilos... de aceituna... y como vemos... aquí también tenemos ya el proceso... de embotellamiento del aceite... nevahillo... que es el aceite... que se fabrica aquí... en nevahillo. Tiene... Este es un filtro... es un filtro... donde pasa el aceite... entra por un sitio... sale por otro... ya el aceite filtrado... Ahí lleva como... como te diría yo... las cafeteras no llevan papel... Los filtros de las cafeteras... pues una especie... así... y después... luego... a un... a un depósito... más pequeño... que luego ya... a la embotelladora... pasa una embotelladora... donde vemos que es una cinta... transportadora... donde pasan... las botellas... para ponerle sus pegatinas... y su... embotellamiento... como... del aceite... se hace... o se embotella... en botellas de litros... de 5 litros... y de 2 litros... y de... pero... unas botellas de cristal... de 3 cuartos... de 3 cuartos... aceite de nevahillo... tiene... este aceite... le han dado... 3 años consecutivos... 3 años consecutivos... el mejor aceite de nevahillo... y botellas... más pequeñas... de 1 cuartos... de 1 cuartos... de 250 mililitros... pues... este aceite... el aceite de nevahillo... le han dado... 3 años consecutivos... el mejor aceite... de... la comarca de la zarquía... eso da... clara... eh... clara explicación... de la calidad del aceite... que se fabrica... o se hace... en la fábrica... y aquí tenemos... unos grandes depósitos... 6 o 7 depósitos... grandes... donde se almacena también... el aceite... bueno... pues... como... como hemos visto... eh... las fábricas de aceite... hoy en día... son... muy pequeñas... en comparación... con... hace... 30... 40 años... que eran unas fábricas... tremendas... necesitaban... eh... mucho tipo de maquinaria... y mucha mano de obra... hoy en día... eh... con una persona... o dos personas... un par de personas... pueden llevar la fábrica... perfectamente... así que... otro día grabaremos... con... el proceso... pero funcionando... jeje... bueno pues... este ha sido... más o menos... el recorrido... para ver... el proceso de... del aceite... nevahillo...